hola soy ignacio responsable técnico de uni tv y en este vídeo vamos a ver cómo grabar una clase donde hay sólo una persona hablando una cámara de la forma más sencilla posible y utilizando sólo un celular y algún que otro accesorio es decir que no hay que tener una cámara no hay que descargar la tarjeta de memoria a una computadora ni hay que saber usar un programa de edición de vídeo así que este vídeo está orientado para celulares con plataforma android pero también puede servir para otras plataformas como recordarán cuando configuraron su teléfono por primera vez tuvieron que iniciar sesión con una cuenta de google o bien tuvieron que crear una y con esa misma cuenta de google vamos a subir los vídeos a un canal de youtube porque ambas plataformas están relacionadas son de la misma empresa así que vamos a abrir la de youtube en el celular en youtube podemos hacer dos actividades principales la primera y la más obvia es ver vídeos votarlos con el dedito arriba para abajo y comentarlos la segunda actividad es subir vídeos pero para realizar esto hace falta tener un canal de youtube sobre el icono que está en el margen superior derecho de la pantalla podemos ver nuestro perfil en este ejemplo en mi celular tengo varias cuentas de google cargadas entre ellas y tú la roba campus que desde la universidad general sarmiento y que con esta cuenta nunca usé youtube por lo tanto no cuento con un canal para subir vídeos al presionar sobre mi perfil y elijo la opción tu canal nos va a preguntar por única vez cómo se va a llamar ese canal nuevo que vamos a crear en principio nos recomienda como es el primer canal que tenga nuestro mismo nombre si esto no es problema le damos a aceptar pero si necesitamos crear un canal que tenga el nombre de una materia o una cátedra tendremos que seguir otros pasos y que los haremos en un vídeo aparte porque esto si requiere hacerlo desde una computadora elegimos y ponemos crear canal bien una vez que creamos nuestro canal tocamos sobre la flechita que está a la izquierda de nuestro nombre en el margen superior izquierdo volvemos a la página principal y cuando estemos listos para grabar tocamos sobre el icono de la camarita ubicado en el margen superior cuando aparezca esta nueva ventana podremos elegir vídeos que se hayan grabado previamente y también nos da la opción de grabar uno elegimos esta opción cuando presionemos sobre el botón rojo vamos a comenzar a grabar no hay problema en que no empiecen el vídeo exactamente bien pueden hacer una pausa antes de empezar después vemos cómo se arregla eso veamos un par de recomendaciones mientras grabamos grabá en algún lugar de tu casa donde haya el menor ruido ambiente posible y que dicho ruido ambiente no sean otras personas hablando por ejemplo una tele prendida si tenés un auricular manos libres el que tiene el micrófono incorporado mejor así lo podemos enganchar como si fuese un micrófono corbatero y el audio va a ser mejor que si usamos el micrófono integrado del teléfono intenta no dejar detrás tuyo un gran foco de luz si hay una ventana que la cortina tape la mayor cantidad de luz si tenés alguna lámpara ponela delante tuyo para que te ilumine mejor no la pongas detrás porque si no vas a generar un contraluz no importa la orientación del teléfono al momento de grabar pero ten en cuenta que si grabas verticalmente el vídeo se va a ver mejor en dispositivos portátiles y si lo haces en formato horizontal se va a ver mejor en las pantallas de las computadoras intenta tener cargada la batería al máximo o mejor mantiene tu celular conectado al cargador para no cansarte sosteniendo el celular eleval usando libros para que esté a la altura correcta y usa otros libros para poder sostenerlo y que no se caiga si tenés un trípode de cámara o un palito de selfie también te puede ayudar y si podés agrega un gatito y para terminar de grabar solamente tenés que presionar sobre el botón rojo de stop en la siguiente pantalla podemos ver nuestro vídeo y deslizar los puntos extremos de cada vídeo para elegir cortarlo de esta manera vamos a poder seleccionar dónde comienza y termina nuestro vídeo para eliminar las partes del principio y del final que no queremos que estén publicadas elegimos un título y una descripción y en las opciones de privacidad podemos elegir entre público y no listado público significa que cualquiera puede encontrar el vídeo usando el buscador de youtube o de google en cambio no listado significa que cualquiera puede ver el vídeo pero la única forma de hacerlo es con el enlace que apunta a dicho vídeo es decir que no se lo puede encontrar buscando en google o en youtube en principio ese enlace lo tenemos solo nosotros y tendremos que compartirlo para que los demás usuarios puedan ver el vídeo para finalizar tocamos sobre la palabra subir que se encuentra en el margen superior derecho en principio es recomendable no subir vídeos muy largos conviene separar los temas en vídeos entre 10 y 15 minutos si por algún motivo nuestro vídeo excede los 15 minutos la primera vez google nos va a molestar pidiéndonos que verifiquemos nuestra cuenta y el procedimiento para esto es muy sencillo debemos indicar nuestro número de teléfono anteponiendo el código de área y se puede incluir el 0 en mi caso es 011 y luego el número incluyendo el 15 vamos a recibir un sms con un código numérico el que tenemos que escribir en la siguiente pantalla que nos aparece si todo marcha bien youtube nos avisará y luego comenzará el proceso de subida una vez que haya finalizado podremos ver el vídeo y compartirlo una vez finalizado podremos ver el vídeo y compartirlo para ello tendremos que tocar sobre el botón del medio que dice compartir y acá tenemos varias opciones copiar el vínculo que va a guardar en el portapapeles del celular y en cualquier aplicación de correo o de chat podemos pegar el enlace del vídeo o si no también podemos elegir la opción de gmail para enviarlo por correo o de las distintas aplicaciones de mensajería para poder compartir el enlace directamente con ese enlace o ese vínculo las demás personas van a poder ver nuestro vídeo bien y hasta acá llegamos la seguimos la próxima en otro vídeo donde subimos un poco la apuesta e incluimos más recursos que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y